Bueno, como puedes ver, aquí tengo un poco de pinturas y lo más importante, este aparatico. Vamos a hacer este pesebre. Este pesebre. Vamos a pintarlo. Y también vamos a ilustrar a esta ancianita. Vamos a iniciar con el tono piel. El paso del tiempo sí le ha dado como más seguridad cada vez. Para todo hay una experiencia, ¿cierto? Para todo oficio, para todo artesanista, necesitas tener experiencia. Y cada vez es más, se va adquiriendo más, creo yo. Antes que el dinero, tiene que estar el sentido de hacer un trabajo bien hecho. Solamente por activación propia. Más que el dinero, pues creo yo. Aunque también es muy indispensable. Pero primero, estamos nos quedamos contentos con lo que dices. La tecnología, pues, para mí fue adversa en su momento, porque nos quitó mucho trabajo. La empresa en un gran formato nos quitó, pues, el trabajo, pero a la vez. La tecnología se vuelve aliada nuestra, porque también encuentro medios como el internet, donde puedo exponer mis trabajos. Donde puedo yo decir, va, yo hago esto y esto, llamen y aquí tienen paquetear. Ahora, es que esto no es graffiti, ¿cierto? Hay una gran diferencia entre graffiti y esto. Esto es aerografía, artística. El graffiti está muy mezclado en los barrios populares. Pues, mucho en los barrios. Mucho, mucho. En cualquier pared, en la cual, en la llenando de graffiti. Como te digo, los frentes míos son muy basados en negocios de licor, restaurantes, escuelas y diferentes instituciones.